¿Qué ha sido de Mia Hamm? Fue la primer gran estrella del fútbol femenil y la piedra angular del desarrollo de esta rama del balompié. Sí, se trata de Mia Hamm. Pero, ¿qué ha sido de Mia Hamm? La mejor futbolista de la historia fue un fenómeno en tiempos en los que el balompié femenil no era tan mediático. Sí, si actualmente las ligas y campeonatos de mujeres comienzan a ser populares, gran parte se debe a la figura de Mia. Tuvo una carrera de 15 años, desde el fútbol universitario que comenzó en 1989 hasta el nivel profesional, pasando por una gloriosa etapa con la selección de los Estados Unidos, con la que ganó dos mundiales y tres medallas olímpicas, dos de oro y una de plata. Mariel Margaret Hamm lo ganó todo, incluido dos títulos individuales como la mejor jugadora de la FIFA. Por los años en los que hizo su carrera, Hamm fue constantemente comparada con el dominio que tenía Michael Jordan en el básquetbol. Por cierto, ambos surgieron de la Universidad de Carolina del Norte. Tal fue el impacto de Mia en el fútbol femenil que tuvo su propio videojuego, el Mia Hamm Soccer 64, para la consola Nintendo 64. Hey, ¿qué tal? Cristiano, Messi, ¿tienen ustedes un juego con su nombre? Entonces abran paso a esta leyenda. Por si algo faltaba, la marca deportiva Nike bautizó uno de sus edificios corporativos como Mia Hamm. Tras su retiro, en el 2004, Mia fue nombrada por la FIFA como uno de los 125 futbolistas vivos más grandes de todos los tiempos. Actualmente, Mia Hamm está casada con el expelotero de Grandes Ligas, Nomar Garciaparra, con quien tiene tres hijos. ¿Y se preguntarán si siguió ligada al deporte? La respuesta es sí, es embajadora del Barcelona. Y además, junto con su esposo, es parte de los dueños de Los Ángeles FC de la MLS. Y no solo eso, a través de su fundación, también participa en diversas obras caritativas. Así es, Mia Hamm es y será toda una leyenda del deporte.